Yo señalo que al parecer una característica de algunos de ustedes ha sido la ausencia. La ausencia de reclamo no solo durante 40 años, sino la ausencia cuando yo he dado lectura a este informe. Se me cuestiona que no he emitido acciones de inconstitucionalidad y yo quiero decir que en el informe que acabo de leer señalé que se han emitido 113 acciones de inconstitucionalidad y 103 recomendaciones. Entonces ahí están los datos y son comprobables. Frente a la pandemia del COVID-19, la CNDH ha descendido a los enfermos y a los trabajadores de la salud. Ha emitido no solo varios informes, sino además pronunciamientos, exhortos y recomendaciones y está en vía de concluirse una recomendación general. El 6 de enero emitimos un pronunciamiento sobre el esquema de vacunación que están implementando las autoridades de salud y hoy lo reiteramos. El Estado mexicano debe garantizar la protección y el acceso a la salud de todas las personas. Y estamos vigilantes para que cumpla con sus obligaciones constitucionales, particularmente en la campaña nacional de vacunación. Y si es preciso denunciar, denunciaremos.